Gustavo Petro habló el 19 de septiembre en la Organización de las Naciones Unidas que el capitalismo del siglo XXI ha instalado una policrisis el choque civilizatorio está dejando un saldo negativo puesto que por un lado la humanidad quedó cegada por el ritmo que impone la tasa de ganancia y por el otro la vida pasó a un segundo plano y dejó de ser el fin para reducirse a un simple medio la situación no es para nada esperanzadora ya que el sistema de reproducción de la riqueza quedó liquidado en todos los sentidos el impacto no solo se acota a la esfera de la economía sino que esta situación extrema pone en jaque al florecimiento equilibrado de la humanidad y la naturaleza el mundo capitalista ha instalado algo así como una crisis de la vida en donde el colapso no se encuadra únicamente a una dimensión única una crisis económica también es una civilizatoria Petro no llamó a la policrisis como una crisis de la vida por un hecho fortuito sino que sabía en sus adentros que la palabra resonaría en la mente de los comunistas como de aquellos indecisos porque la humanidad está bajo una velocidad inédita que conduce al exterminio y a la barbarie moderna si las cosas no cambian en los últimos años entonces la humanidad colapsará sin lugar a duda la primera coordenada está situada en la frontera de la planificación es decir, el orden nuevo debe de dejar la necesidad de seguir el ritmo de la acumulación de capital y la producción de plusvalor debe transitar a la reproducción de los valores de uso un plan general no es una cuestión de demagogia sino que la humanidad debe construir un plan martial en donde el sistema financiero no especule con la riqueza y así la economía real juega un papel preponderante en el concierto internacional la única manera de dar un giro copernicano en todo caso se debe basar en la edificación de una democracia plebeya o proletariada la construcción del sistema nuevo tiene su raíz en pegar en los dos polos del dominio burgués el polo económico y el político la segunda cuestión está en la palabra cambio ya que el florecimiento de la vida depende de las nuevas variables que se dan a conocer en los siguientes momentos de la historia por ejemplo, el cambio social apuesta por la transformación radical del hombre en la naturaleza es decir, si la economía capitalista impulsa la policrisis entonces la economía alternativa debe de impulsar un plan programático y con ello apostar por crear una humanidad más potente el hombre nuevo es un ser superior yo solo diría en estas líneas que si el pequeño hombre se quiere embolsar todo lo que pueda el gran hombre pone en la mesa su valía en la lucha por un mundo mejor los objetivos al desarrollo sostenible no solo son inaccesibles sino que se oscurece la raíz del problema y nosotros queremos un mundo donde se den garantías sobre la justicia ambiental y se combatan las brechas de desigualdad finalmente Petro dijo abiertamente que un viejo maestro está de vuelta y todo parece indicar que se refiere a Keynes pero Karl Marx es el verdadero pedagogo que no ha dejado de darnos lecciones en estos tiempos turbulentos la economía capitalista está llevando a la humanidad al colapso y la humanidad debe construir otro camino el apocalipsis no es el camino inevitable sino que el comunismo se muestra con la otra cara de la moneda otro mundo es posible en donde la vida se anteponga frente a los intereses económicos de la clase dominante si bien la crisis de la vida es un buen comienzo para reflexionar por ende hace falta construir la civilización humanista más allá en los intereses del mini permiten la mange entonces vamos a hacer un problema